Vladimir le compartirá sus preocupaciones a Priscila. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que tú y Aníbal me quieran quitar a mi hijo. Él no va a cumplir su parada. Y Bárbara empieza a ver una luz en su camino. Y ahora que he encontrado a mi hija, mi vida por fin cobra sentido. Mañana es para siempre. Últimas semanas. Lunes a viernes, 2.30 de la tarde, con las estrellas.